Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que haya en el aliento Pa' soñar con otra vida cierro los ojos un intento Para ayudarme a volar voy a pedirle a los vientos Que me eleven allá alto y me dejen un intento Yo no sufro, no se crean, mi grito no es de dolor Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color